De Cuba soy Si quieres saber de dónde soy Soy de Cuba Donde suje de acá te ríes Sueña lucha a mí, vive así De Cuba soy Si quieres saber de dónde soy Porque yo soy de la tierra Donde más brilla el sol De Cuba soy Si quieres saber de dónde soy Soy de Cuba La Trova, cancionística de profundas raíces populares Donde se plasmaron obras de gran valor musical y alto vuelo poético Junto a la guitarra, la poesía, los cantautores y la trova de varias décadas Decimos De Cuba soy En la segunda mitad del siglo XIX surge la Trova Cubana Desarrollándose con más fuerza en el siglo XX El lugar específico de su nacimiento fue la ciudad de Santiago de Cuba Donde se encontraba el compositor e intérprete Pepe Sánchez Quien se convirtiera en el padre de la canción trovadoresca cubana Gumercindo Garay y García Conocido como Sindogaray Nace en Santiago de Cuba El 12 de abril de 1867 Fue un músico Que aún sin contar con formación académica Supo ganarse un sobresaliente lugar En la trova tradicional cubana Creador de más de 600 obras Que retratan la idiosincrasia cubana Murió el 17 de julio de 1968 A la edad de 101 años La creación trovadoresca en el siglo XX Destaca al trío Matamoros Como uno de los grupos más populares de la trova También a principios de ese siglo Llega a La Habana el impulso trovadoresco Momento donde destaca una mujer María Teresa Vera Cantante, guitarrista y compositora cubana Voz imprescindible en la historia de la canción trovadoresca Nacida en Guanajay en 1895 Fue una de las pocas mujeres cantautoras de su momento La que la hechado es el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez de madecirte confuso y tono En mis sueños de colomón En mis sueños de colomón De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu marquita Y yo sin que sepas que el llamo mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Carlos Puebla fue un cantautor cubano Reconocido como el cantor de la revolución Siendo cronista de hechos revolucionarios más relevantes De cómo era Cuba en el pasado Sus melodías y letras retrataron la época en que vivió Al dejar ver en sus canciones el fervor transformador revolucionario Ha sido muy célebre su canción dedicada a Ernesto Che Guevara Hasta siempre Y muy popular llegó el comandante Aquí pensaban seguir Ganando el ciento por ciento Con casas de apartamentos Y echar al pueblo a sufrir Y seguir de modo cruel Contra el pueblo conspirando Para seguirlo explotando Y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir Tragando y tragando tierra Sin sospechar que en la sierra Se alumbraba el porvenir Y seguir de modo cruel La costumbre del delito Hacer de Cuba un carito Y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir Diciendo que los cuatreros Por aquí los bandoneros Asolaban al país Y seguir de modo cruel Con la infamia por escudo Dipamando a los barbudos Y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir Jugando a la democracia Y el pueblo que en su desgracia Se acabara de morir Y seguir de modo cruel Sin cuidarse ni la forma Con el robo como norma Y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso cerco a la muerte Aquí se queda en la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Aquí se queda en la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda en la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario Te conduce a nueva empresa Donde esperan la firmeza De tu brazo libertario Aquí se queda en la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con Fidel te decimos Hasta siempre comandante Aquí se queda en la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Si quieres saber de donde soy Soy de Cuba Después del triunfo De la revolución En los años 60 Se retoma la trova Con renovados brigos Con el llamado Movimiento de la Nueva Trova Así es A partir de ese momento El movimiento trovadoresco Anterior comenzó a ser conocido Como la vieja trova También llamada tradicional Fue precisamente Aide Santamaría La patrocinadora Del movimiento de la Nueva Trova Con el que logró difundir La obra artística De jóvenes talentos musicales Como Silvio Rodríguez Pablo Milanés Y Noel Nicola Ellos también integraron El grupo de experimentación sonora Del ICAI Bajo la dirección Del compositor e intérprete Leo Brauer Otros exponentes De la Nueva Trova Los fueron también Sara González Vicente Espeliu Eduardo Ramos Augusto Blanca Y Amoury Pérez Entre muchos otros Que le sucedieron La obra de estos creadores Estaba vinculada profundamente Con la realidad política Y social del país Con un lenguaje más profundo Con nuevos valores formales Musicales y literarios Nueva trova que cantaba A la patria Como también lo hicieron Los viejos trovadores Le he preguntado A mi sombra A ver cómo ando Para reírme Mientras el llanto Con voz de templo Rompe en la sala Regando el tiempo Mi sombra dice Que reírse Es ver los llantos Como me llanto Y me he callado Desesperado Y escucho entonces La tierra llora La era está pariendo Un corazón No puede más Se muere de dolor Y hay que acudir Corriendo Pues se cae El porvenir En cualquier selva En cualquier selva Del mundo En cualquier calle Debo dejar la casa Y el sillón La madre vive Hasta que muere el sol Y hay que quemar el cielo Si es preciso Por vivir Debo dejar la casa Y el sillón La madre vive Hasta que muere el sol Y hay que quemar el cielo Si es preciso Por vivir Por cualquier hombre Del mundo Por cualquier casa Por cualquier casa Este movimiento De la nueva trova Obtuvo el privilegio De contar con dos hermanos Trovadores Vicente y Santiago Feliú Ambos ya fallecidos Vicente Feliú Fon cantante Guitarrista Y cantautor cubano Formó parte De una generación Que creció Con la épica revolucionaria Lo que se reflejó En cada una De sus canciones Miembro fundador Del movimiento De la nueva trova cubana Santiago Feliú Cantautor cubano Que perteneció Igualmente Al movimiento Nueva trova Y llegó A la novísima trova Mi brisa Mi brisa Que presiento Inagotable Azul infinita Límpida brisa Delirismo Inevitable Soplo de sueños Que en mi versión Se derrama Si de mi voz Florece La canción Motivo De tu tal Si de tus ojos Lace La bondad De abrirme en el verso Un palpitar No me dejes ir Siento que tus destellos Ahogan mi brisa Mi brisa Que presiento Inagotable Inagotable Azul Infinita Límpida brisa Límpida brisa Delirismo Inevitable Soplo de sueños Que en mi verso Se derrama Si de mi voz Florece Florece la canción Florece la bondad De abrirme en el verso Un palpitar No me dejes ir No me dejes ir En la droga cubana También han brillado Mujeres cantautoras Que nos han regalado Bellísimas canciones Así es Obras musicales Cargadas de patriotismo Amor Y sensibilidad humana Entre ellas Se destacan Sara González Miriam Ramos Xiomara Laugar Entre otras Sara González Compositora Cantante Y guitarrista Cubana Fundadora Del movimiento De la nueva trova Con unas cualidades Vocales excepcionales Se ganó el respeto Y la admiración En Cuba Y fuera del país Calificada por el comandante En jefe Fidel Castro Ruz Como la voz De la revolución La muerte Con su impecable función De artesana del sol Que hace héroes Que hace historias Y no se dio un lugar Para morir En esta tierra Por el futuro Que ejemplo Se ha convertido en puñal Se ha convertido en fusil Se ha convertido en la trinchera De la voluntad De la voluntad De la palabra amar De la conciencia Y de la muerte No hay nombre De los que caen en las costas De los que caen en los montes Del que cayó con el machete En el mismo lugar Que tiempos más atrás Cayeron otros Otros sin nombres A los héroes Se les recuerda sin llanto Se les recuerda en los brazos Se les recuerda en la tierra Y eso me hace pensar Que no han muerto al final Y que viven allí Donde hay hambre Presto a luchar A continuar No hay nombre De los que caen en las costas De los que caen en los montes Del que cayó con el machete En el mismo lugar Que tiempos más atrás Cayeron otros Otros sin nombres A los héroes Se les recuerda sin llanto Se les recuerda en los brazos Se les recuerda en la tierra Y eso me hace pensar Que no han muerto al final Y que viven allí Donde haya un hombre Presto a luchar A continuar La, 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 la Y eso me hace pensar Que no han muerto al final Y que viven allí, donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. La, 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 la. De Cuba soy. Desde los años 80 se habla de una novísima trova, donde se mantiene la guitarra, la poesía y el deseo de hacer una nueva música. Sí, un canto ligado a la trova donde se destacan jóvenes como Adrián Berasaín y Mauricio Figueiral que forman parte de la popularidad de los jóvenes. Boscada de tus melodramas, pseudosusceptibles, tú tan intoxicada de amores desechables, yo tan angelical queriendo reciclar tus labios inflamables. Boscada de tus padres Boscada de tus padres Sin régimen de horario Yo tan convencional parezco una efeméride en tu calendario Para que me entiendas de manera extraoficial te estoy planteando, nena, tu destitución formal Por una camarera ¿Será que te sentiste diosa, orgullosa, peligrosa, radical? Considérame perdido Don't you cry tonight Para que me entiendas de manera extraoficial te estoy planteando, nena, tu destitución formal Por una camarera Por una camarera Por una camarera, caman, 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 camanera De Cuba soy Una trova cubana que está estrechamente vinculada a la realidad política y social del país Cancionística cargada de sentimientos y emociones Un movimiento musical que nos distingue en nuestra cultura Confirmando el porqué de Cuba soy Cuba es mi tierra hermosa, Cuba es la tradición Es la historia hecha con vidas de caña, tabaco y sol Es la tierra prometida a quien necesita amor Es la tierra que te brinda de su gente lo mejor